hola hola a todos yo soy gerardo méndez contador de cuentos del fondo de cultura económica y esta temporada de verano el fondo de cultura económica les trae a ustedes cuentos historias de su gran colección de su gran colección de libros para todas las edades y que me encontré me encontré uno que se llama las plumas del dragón es un cuento clásico hay muchas versiones de este cuento pero les voy a contar la publicada por el fondo de cultura económica se llama las plumas del dragón y el texto es de arnica estero ilustrado por olga dujina y andré dujín ellos son los ilustradores de unas preciosísimas ilustraciones que luego al final les voy a enseñar dos o tres de ellas y como los cuentos clásicos como los cuentos adicionales se sentaba el contador de cuentos y todos se sentaban a su alrededor a escuchar la historia y él con voz pausada decía había una vez había una vez había una vez en un pueblo un muchacho y una muchacha que estaban enamorados la muchacha era la hija del hombre más rico de todo el pueblo y el muchacho era hijo de un pobre leñador no tenía riquezas un día el muchacho fue con el padre de la muchacha a pedir su mano el padre se rió se rió de aquel pobre hijo de leñador que no iba a tener nada para mantener a su hija y le dijo si te quieres casar con mi hija tienes que cumplir una misión un reto te vas a ir en la noche a lo más profundo del bosque ahí vas a encontrar el palacio el castillo del dragón si logras si logras salir salir avante salir airoso de estar con el dragón te voy a dar la mano de mi preciosa hija y así fue niños y niñas el muchacho el muchacho tomó una bolsa con alimentos y se fue a buscar el palacio del dragón era tarde en la noche se metió en la espesura del bosque de pronto a un lado a un lado de unos árboles vio una pequeña casa un hombre un hombre estaba sentado en la puerta de la casa lloraba y se agarraba los cabellos desesperado el muchacho le preguntó le preguntó en qué lo podía ayudar el hombre le confesó que su hija su más querida la hija estaba muy enferma y que solamente el dragón podía hacerla recuperar el dragón podía salvarla y el muchacho le dijo está bien voy precisamente con el dragón en el bosque al regreso le traigo la respuesta el joven siguió su camino un poco más adelante después de que se sentó descansó comió algo de lo que llevaba en su mochila vio un pequeño árbol un árbol y alrededor del árbol mucha gente muchas personas que lloraban se quejaban y preguntó bueno es que este árbol era muy especial que tiene este árbol de especial a él se acerca a una mujer y le dice mire este árbol da manzanas de oro pero de un tiempo acá se ha secado y nosotros los de este pueblo vivimos de vender las manzanas de oro solamente solamente joven el dragón tiene la respuesta para que este árbol vuelva a florecer con manzanas de oro el joven le prometió también que a su regreso le daría la respuesta el joven siguió caminando se quedó de a dormir debajo de un árbol y a la mañana siguiente muy temprano llegó a la orilla de un río había que atravesar ese río para llegar al palacio del gran dragón el joven le pidió al barquero que lo ayudara a pasar el río el barquero también se quejó de que estaba aburrido toda su vida había estado ahí agarrado al remo llevando viajeros de un lado a otro y que ya quería dejar ese trabajo pero que solamente el dragón tenía la respuesta y así fue el joven le prometió también que a su regreso le daría la respuesta del dragón el joven muy confiado y muy valiente llegó al enorme palacio tocó la puerta un poco con miedo le abrió la esposa del dragón una mujer muy buena una mujer que no era capaz de lastimar a nadie el joven le contó lo que pasaba le contó de su amada en el pueblo del hombre que tenía su hija enferma del árbol que se secó del barquero la mujer le prometió que esa misma noche el dragón le daría las respuestas pero mientras lo escondió debajo de la cama pero que increíble que llegó niños y niñas si el dragón como todos los grandes dragones y personajes de los cuentos llegó oliendo decía por aquí huele a por aquí huele a carne humana por aquí huele a carne humana el pobre joven debajo de la cama estaba temblando si lo descubría se lo iba a comer ya la esposa lo tranquilizó acostó al dragón bien le dio de cenar y lo acostó lo cubrió con una manta y se esperó a que se durmiera el dragón niños y niñas estaba horribles de ronquidos todo el bosque se estremecía de los ronquidos del dragón de pronto la mujer se acercó y lentamente tomó una pluma del dragón el dragón se despierta ¡ay mujer! ¿por qué me des plumas? ¿qué traes? ¡ay perdóname! le dice la mujer es que estaba soñando estaba soñando que hay un hombre en el bosque que tiene una hija enferma y no sabe cómo curar a su hija ¡ay mujer! si ese hombre fuera más listo sabría que debajo de la cama de la mujer hay una planta venenosa quitando la planta se salva la mujer ¡déjame dormir esposa! y se durmió el dragón una respuesta ya tenía le faltaban dos luego toma otra pluma del dragón y arrancándose el dragón se despierta ¡mujer! ¿qué traes mujer? ¿por qué me estás desplomando? ¿qué te pasa? ¡ay esposo mío! le dice la mujer es que soñé soñé que en un pueblo cercano hay un árbol un árbol que daba manzanas de oro el árbol se secó y todos los habitantes están muy tristes y desesperados ¡ay mujer! dice el dragón si fueran más listos e inteligentes sabrían que debajo del árbol hay una serpiente acabando la serpiente el árbol vuelve a florecer y ya por favor déjame dormir tenía dos respuestas ya faltaba una respuesta en eso otra vez la mujer se acerca y le arranca la tercera pluma al dragón el dragón se despierta muy enojado ya está muy enojado dice la mujer ¿y ahora qué tienes? déjame dormir mañana tengo que ir al bosque déjame dormir ¡ay! le dice la mujer es que ¿qué crees? soñé soñé que el barquero sí el que está abajo en el río está condenado condenado siempre a pasar a viajeros de un lado a otro ¡ay! dice el dragón si este hombre fuera más listo sabría que al primero que le dé el remo se queda ahí y él se puede liberar de esa barca ahora sí mujer déjame dormir la mujer sin despertar al dragón le dio las tres plumas al joven el joven tomó las plumas las guardó en su mochila y sigilosamente sin que nadie lo escuchara atravesó la puerta y se fue al bosque se encontró al barquero y le dijo lo que le había dicho al dragón el barquero claro lo recompensó le dio una bolsa enorme de monedas de oro y muchas riquezas el joven siguió su camino al poco tiempo llegó donde estaban los del pueblo y el árbol les dio la respuesta del dragón recompensa sí, bolsa de monedas de oro hasta un caballo le dieron para que no se cansara en su guía ya tenía dos soluciones a los acertijos le faltaba una, la de él, la hija del hombre cuando llegó ahí le dijo mira tú tienes que arrancar la planta venenosa debajo de la cama de tu hija y tu hija se salvará el hombre le agradeció tanto que le dio también una bolsa llena de monedas de oro y otro caballo cuando el joven finalmente llegó a su pueblo cuando su enamorada lo vio fue corriendo a abrazarlo lo tomó de la mano y se lo llevó a su padre el padre un poco envidioso le dijo ajá y de dónde sacaste tantas riquezas no me digas que estás asaltando caminos no le dice el joven que cree que allá cerca del río usted pasa el río y todos los tesoros están a la orilla del río usted los toma los echa en la bolsa y va a ser todavía más 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 poderoso y rico y qué creen que pasó si el hombre ambicioso se fue al río el marquero le dio el remo y el hombre se quedó ahí para siempre ellos dos se casaron duraron muchos días la celebración de la boda y colorín colorado este cuento clásico ha terminado